Hoy, lamentablemente, hemos tomado conocimiento de la destitución del licenciado Rolando Ruiz. Todo el pueblo conoce que es uno de los hombres más eficientes que ha tenido el gobierno municipal y hoy Rodrigo Paz le paga con este memorando de destitución en Navidad. El concejal municipal de UNIR, Francisco Rosas, cuestionó la decisión del Ejecutivo Municipal de destituir del cargo al secretario de Obras Públicas, Rolando Ruiz. Según Francisco Rosas, esta determinación del Ejecutivo Municipal responde más a intereses políticos y económicos y no de un plan de gestión dentro del gobierno municipal de cercado. Consideramos que es una actuación de revancha política, es una persecución que está haciendo Rodrigo Paz a todos los que piensan igual que Francisco Rosas. Es lamentable que haya asumido esta decisión Rodrigo Paz. Este es el agradecimiento al apoyo que le ha dado Rolando Ruiz, al apoyo que se ha llevado adelante. Según la autoridad provincial, el Ejecutivo Municipal de cercado no estaría asumiendo funciones como alcalde dentro del municipio, sino estarían manejando otros grupos de poder con intereses económicos y políticos. Tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer que vuelva la razón de gobernar al gobierno municipal. Eso es lo que tenemos que hacer para que finalmente Tarija se beneficie. ¿Ha perdido los objetivos que le llegó al municipio, a la alcaldía, al señor Rodrigo Paz? Yo creo que Rodrigo Paz no gobierna en la alcaldía municipal, otros gobiernan por él. Lamentablemente esa es la realidad, Rodrigo Paz no gobierna, otros gobiernan por él y están haciéndole tomar decisiones totalmente equivocadas, injustas.